Bienvenidos chicos a un nuevo vídeo para el canal, hoy venimos a hablar de algo que sucedió ayer por primera vez salí en la televisión peruana por primera vez, una locura, la verdad salí en el programa que ahora mismo también es un programa muy importante que es mande quien mande, ojo salí en un buen programa así que bueno, básicamente el programa en el momento en el cual yo salía se dedicaba a que yo tenía que conquistar a dos peruanas con puro floro básicamente, las peruanas eran Claudia Serpa y Gabriela Herrera si no me equivoco, Claudia Serpa ya sabemos quien es, la mayor de las hermanas Serpa, cantante, influencer, todo que ha salido en televisión miles de veces y Gabriela Herrera si no me equivoco ahora mismo está en estos guerras la situación fue esta, me llamaron, dije vamos al programa, me pareció una buena idea, era la primera vez que salí en televisión me hace ilusión, la verdad que bueno, el concepto como tal de lo que fui a hacer no sería mi estilo la verdad que me llamó la atención, aparte conocí a María Pía, que ya sabéis que le hice una entrevista y todo esto que por cierto, mañana voy a subir lo que no se vio de mi aparición en televisión es decir, con quien me encontré, a quien salude, con quien estuve hablando y muchas más cosas que bueno, no se ven en televisión porque ya os digo, esto fue en puro directo muchas gracias a todas las personas que me escribisteis, que me dijisteis Dani, te he visto en el programa, tal a ver si me vuelven a llamar, ojalá, sería un orgullo y un placer así que bueno, primero de todo, vamos a analizar un poquito lo que pasó en mi aparición en televisión vamos para allá tengo que decir que Vilches es un capo, pude hablar un ratito con él y es un capo hay que decirlo, si se llegan a girar las dos, hubiera dudado de cual elegir capaz me hubiera ido por Claudia porque, digamos así, conozco a Brenda, que es su hermana pero ojo, ojo a Gabriela, ¿eh? tengo que decir una cosa, me llamaron Daniel Pavón, que no es mi apellido, el primero, digámoslo así después me pusieron mal las redes sociales, eso ahí, me moría, cuando vi que me pusieron mal las redes sociales dije, no puede ser, una vez que salgo en televisión y me ponen todo mal no sé si lo hicieron aposta, pero, no sé, yo os digo que lo mandé todo escrito es decir, me pidieron mil veces pasaporte, me pidieron un montón de veces mis datos y luego lo ponen mal la verdad es que ahí los quería matar, luego dije, no bueno, bueno, vamos allá que ahí aparezco la peor foto que pusieron, sin duda en ningún momento mandé esa foto es decir, me pidieron como 15 fotos de mi cara, todo mandé fotos, las cuales, las de, por ejemplo, que son espectaculares las que hago de modelo de mis gorras y todo eso mandé todas esas ni una eligieron, eligieron esta que es horrorosa con la boca abierta con los ojos que tenía ahí unas ojeras porque no estaba durmiendo nada porque estaba grabando 8 vídeos en Suiza en 3 días es decir, imaginaos cómo iba yo estaba muerto y elige la peor foto la camisa no es mía yo realmente fui con esta camiseta con esta camiseta de Dolce Gabbana que me fui a comprar a Amarra básicamente para, digo, va voy a salir a la tele y me voy a poner una camiseta Dolce Gabbana de Valenciaga la de Dolce Gabbana es esta pero también fui con una camisa que luego no pude usar porque básicamente todos los otros participantes iban de negro una locura y me cambiaron a esa camiseta y me dieron esta rosa y dije, bueno, la rosa me queda bien vamos para allá como muchos sabéis yo estuve con María Pía en su casa haciéndole una entrevista y todo eso y bueno, básicamente antes del programa pues ya nos habíamos saludado pero eso yo os digo os lo contaré mañana en el detrás de cámaras de mi aparición en televisión pero como podéis ver Instagram Dami DM oficial es decir, si me llamo Dani ¿cómo va a ser Dami? para matarlos y luego en YouTube me ponen Dani Dam y es Dani DM no me lo puedo creer desde ahí para matarlos yo cuando vi eso me di cuenta porque me avisó Taki y me dijo Dani te han puesto los los nombres mal yo ni cuenta me había dado realmente cuando vi el extracto y por cierto este extracto está lo tenemos aquí porque no sale en ningún lado porque no me eligieron básicamente han puesto los clips originales han puesto los clips en los que sí eligen a los otros participantes a mí y a Nicolás que es el que iba primero que es argentino no lo eligieron así que estos clips son gracias a QPA que estuvo atento y me grabó bien ahí gracias Hugo ¿qué tal todo bien? todo perfecto sorrisito ¿veis ahí como como estamos hablando ella y yo? porque ya os digo nos conocemos de antes un poquito pero estoy bien y yo ahí os digo la verdad estaba muerto de miedo de vergüenza estaba nervioso estaba todo y diréis que raro ¿no Dani? te dedicas a las cámaras todo eso sí pero me dedico a las cámaras para mí no para estar en directo que a lo mejor hay 200.000 300.000 personas viéndome en directo encima que yo iba a conquistar a dos peruanas nada que locura es más me pude organizar un guión pero os digo que de todo lo que tenía de guión la mitad lo perdí mientras iba hablando 30 segundos para que pueda sorprender a Claudia y a Gabriela que vienen súper exigentes les gusta el floro nada más bueno en 3 2 1 ahí digo bueno pues vamos para allá ¿no? le gusta el floro vamos para allá y esto es lo que pasó en esos 30 segundos que me dieron en televisión yo ya tenía en mi guión personal otra frase que decir y ya directamente pasé a lo que había estudiado y a lo que me dedicaba imaginaros iba a decir que venía por el nuevo oro peruano que es básicamente el amor de una peruana imaginaros es decir esa frase la perdí de lo nervioso que estaba me dedico a ser ahora mismo influencer tengo más de 200.000 seguidores en mi canal de YouTube eso sí sacando pechito de lo que he logrado gracias a vosotros también por apoyarme y todo eso pero sí yo fardando un poquito de las cositas que hemos logrado que somos ya más de 200.000 en la familia por cierto suscríbete para no perderte más cosas como estas que bueno yo avisé por Instagram y todo pero si no lo viste es porque no me sigues así que también aprovecho para que me sigas en mi Instagram Dani DM oficial Dani no Dami Dani esa frase me la guardé bueno la tenía preparada desde hace dos días que es ya cuando me habían dicho que iba a ir a la televisión porque soy puro me dedico a ser ahora mismo influencer tengo más de 200.000 seguidores en mi canal de YouTube chicas chicas ya me llaman Vilchez ahí me bancó como podéis ver Vilchez dijo chicas ya chicas ya como darle darle me llaman el antídoto porque soy puro colágeno uy puro colágeno Vilchez ahí la risa se ríe María Pía también me bancan la verdad que tengo que decir que los dos presentadores que es María Pía y Vilchez que hace de Carlota me apoyaron bastante en ese sentido me dieron canchita en ese sentido me apoyaron me quedan 9 segundos y las chicas aún no dan la vuelta chicos me gusta hacer deporte me gusta hacer deporte también me gusta el fútbol habéis oído a Vichez apúrense chicas que es divertido yo intenté sacar un poco de mi gracia ¿no? pero no hubo manera aquí Gabriela la estáis viendo está indignada porque dije lo de colágeno dice ella yo no necesito colágeno pero atentos aquí las confronté aquí las confronté ojo al menos ahí di juego qué hermoso salgo en televisión por Dios qué bien me hizo mi mamá y mi papá hermoso como salgo ahí el humilde me llaman ¿habéis visto ese movimiento de lengua? estaba nerviosísimo yo aquí ya yo seguía nervioso es decir ya estaba un poco más tranquilo porque ya sabía cómo ha acabado todo pero la verdad que tengo que decir que seguía muy nervioso mirar mirar ese movimiento de lengua ya ves ya ves tú ya estás por el otro lado dijiste hace rato Claudia y Gabriela se la perdieron porque están realmente muy exigentes eso es lo que estamos viendo solamente te digo una cosa vamos tío a comernos una paella Vilchez es un capo me dijo yo a comernos una paella y la verdad que estuvo muy bien en ese sentido Vilchez después pude hablar con él y todo que ya bueno eso lo veréis en el vídeo de mañana pero sí sí esa es mi aparición en televisión y hasta aquí mi aparición en televisión la verdad que fue corta pero fue bueno la primera experiencia el primer contacto que tengo en televisión nunca antes había salido en televisión y menos en un programa en directo que ya os digo que esto es así es así no paran es continuamente venga vamos es una locura como trabajan en televisión en directo no había había estado pero nunca había estado dentro digámoslo así del programa siendo uno de los participantes la verdad que bueno tengo que decir que estos dos minutos realmente de clip fueron mi aparición de todo un día en televisión que eso ya os digo os lo contaré mañana pero sí tengo que decir que bueno como primera experiencia dejadme vosotros en los comentarios que os ha parecido mi primera aparición en televisión si lo hice bien si lo hice mal para mí haciéndome lo humilde pues bueno perdieron un gran partido tanto Claudia como Gabriela pero bueno ya os digo esto es puro show chicos esto es televisión y la verdad que ya os digo como primera experiencia tengo que decir que me lo pasé muy bien me puse muy nervioso eso sí y la verdad que bueno como tal me parece una grandísima experiencia que nuevamente gracias a Morelia que es la chica que me contactó para el programa y ya os digo por lo bien que me trataron tanto María Pía Vilchez después las mismas hermanas Serpa que estaban ahí tanto Brenda como Claudia estuve hablando con ellas un rato después y la verdad que todo genial todo maravilloso aparte vi también a Yajaira que estaba minutos antes estuve hablando con ella que ya sabéis que yo también la conozco pero bueno todo esto ya os digo va a ir en el vídeo de mañana así que bueno esta ha sido mi primera aparición en la televisión peruana dejadme vosotros en los comentarios que os ha parecido que os parece mi actuación ya os digo nervioso al máximo pero bueno no hubo suerte en ese sentido se quedaron con otros participantes pero bueno ahí está espero que os haya gustado el vídeo ya os digo espero vuestros comentarios a ver que pensáis de mi aparición y de que os parece todo nada un beso un saludo y nos vemos adiós i want to start a fight so i want to start a fight i want to start a fight i want to start a fight